Nos pasamos una media de ocho horas en el trabajo. Cuando tienes un puesto de trabajo ideal, puedes abordar hasta 15 sin darte cuenta. En mi cocina planifiqué todo, hasta el último detalle. Guardo los alimentos secos en tarros rectangulares para hacer tertiz en las repisas. Además, ocupan menos espacio. Además, apiles las bandejas porque te será incómodo sacar la que necesitas. Almacénelas en forma vertical. Además, en la funcionalidad, en mi cocina aposté por la estética. Por ejemplo, utilizo la luz cálida para que mis creaciones se muestren aún más apetecibles. Y este no es un cuadro cualquiera. Es un pedacito de Francia en mi barrio. Él me motiva a lanzarme en nuevas aventuras. Como me duele perderlo todo. Querida, tráeme café y cebollo. Eso del escaparate. Empresaria Piragova. Según el acuerdo prenupcial que establece el régimen económico del matrimonio, Doña Lyudov Sviridova recibirá el local de repostería en la calle Malchanskaya, edificio 8. Don Andrey Sviridov recibirá el departamento en la calle Silyonaya, edificio 2. Y el estudio de grabación en la calle Straityli, edificio 10. Sí, todo correcto. Vino aquí a propósito para firmar sus pabelitos y pavonearse delante de mí. Bicha. Compruebe los datos. Conozco gente en el registro civil y mañana nos divorciarán sin esperas ni burocracia. Solo tenemos que pagar 20.000 cada uno. Tú conoces a esa gente y tú lo pagas llevando escasa de dinero. Disculpen que interrumpa, pero mientras están casados, sus ganancias se hacen comunes y se dividen en su divorcio. Si no hubo otro acuerdo previo, por supuesto. No, no. Este acuerdo especifica qué se lleva en las partes. De acuerdo, pago yo. ¿Por qué te pone tan nervioso? El Pinochet tiene enterrados sus millones. Quiero la mitad y punto. Yuba, así no fue el trato. Pues así lo será a partir de ahora. Ya tienes mucha suerte conmigo. ¿Quieres dividirlo por mitad? Vendémoslo de EPA, tu auto y tu estudio. Venga. Repartiremos todos 50 y 50. Haré los cambios oportunos. Estupendo. Verita, refrescame la memoria. ¿Cuánto te queda de alquiler? Seis meses. Qué lindo. Estos seis meses los pasaremos juntas. Qué dichosa estoy. Qué asco. Verá, ¿podemos hablar? Estoy ocupada con los clientes. Dígame. Un cappuccino y... este pancito. Buenos días. Hola. Falta cocinar la mazorca. Vuelve en diez minutos. Perdone, pero ¿quién le dio permiso vender eso aquí? La nueva dueña del local. No tienes derecho. Sí que estoy en mi pleno derecho. André y te alquila el local por solo 30.000. Y yo necesito más. Por tanto, gano como pueda. Tino, el terreno colindante no es parte de nuestro rendamiento. No, no me des los detalles de la ley. Yo no cuestiono tus competencias profesionales. Ok, Tino. Ya lo entiendo. Adiós. Este heno para cabras es para mamá. Por las puras, lo arrancó del tiesto del patio. Váyase. Aguanta, Valentín. Hablemos como personas adultas. Que no lo vuelva a ver con mi mamá. Queda claro este argumento adulto. Dijo Sacrílego. Menudo carambón. Sashita. Acabo de hablar con Tino. Quiere hacer las paces. No, es que está muy tímido. Mejor que lo llames tú. Aunque estas cosas no se resuelven por teléfono. Apaña para que venga al trabajo y... le hables. Sí. Lo que haga falta. Hola. Hola. Te traigo una confitura bien rica. ¿Cuál escoges? ¿De grosella, de fresa o a mí? Gracias, pero no. Todo es demasiado empalagoso. Hola a todos. Hola. Doña Vera pidió que bajara mermeladas a la cafetería. Deja que te ayude. Me va de camino. Gracias. Tino, ¿me oyes? La mazorca tiene muchísimas calorías que sepa. Tino, ven de inmediato. Tenemos urgencia. ¿Cómo que no puedes? Es día laboral. Vera te llama. ¿Piensas hacer algo con la choclera esa? Ya nos faltan clientes en la semana. Y ahora esta. ¿Qué le hago ahora? La mato, la enveneno. Me gusta el rumbo de tus pensamientos. No empieces por los últimos puntos de la lista. Yo voto por el chantaje y extorsión. Intentaré pactar un acuerdo con ella. Quizá pueda persuadirla para que no venda cafés, al menos. Perdóname por haber sido ruda con usted esta mañana. Descuide, ya pasó. Yo me llamo Nina. Soy Vera. Ella es mi hermana Sasha. Nina, le invito un petit soust. Y café, recién molido de tueste natural. Con mucho gusto. No puedo beber el menjunje que vendemos. Vuelvo en 15 minutos. Vamos. Vuelvo en 15 minutos. Jaque mate, batracio. Jaque mate. ¿Quién es? Preciosa señora Valentina. Ya llegó su jinete. Ábrame las puertas de su castillo. Qué bueno que haya venido. No puedo abrirle. Tino me encerró. Menudo sapo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y si hay un incendio? Le ruego que me disculpe. Valentina es un buen muchacho. Pero lo está pasando algo mal por toda esta situación. Creció sin padre, todo el tiempo conmigo. Pues ahora está celoso y ya lo ve. Claro que sí. Qué necio. Le faltó una buena cachetada de pequeño. Sírvase. Gracias. Verita, me agradecería no vender cafés ni robar sus clientes, pero tengo que acatar órdenes de mi patrona. ¿Qué pasa aquí? Porque no hay nadie en el puesto de trabajo. Doña Lugov, no había clientes. Me hice una pequeña pausa. No te pago por estar parada. Yo soy tu cliente y quiero comprar mazorca. Muévete. La ley laboral contempla que el empleado tenga una pausa. Deja que me ocupe del negocio y tú vete a hornear empanadas. ¿Pero esto qué es? Yo no entiendo nada. ¿Lo hizo usted? No. Yo estuve con usted todo este tiempo. Fue su hermano, pues. La falta es tuya. Ya te divertí sobre estas dos. Así que recoge tus cosas y largo de aquí. ¿Qué miras? Yo te subestimé. No sabía que fueras una víbora. Mami, ven un momento. Tengo que pagarle a la profe de refuerzo. Tuvimos dos clases ya. ¿No te parece que es poco normal tener a Maya como tu profesora? Vuelve con Doña Ella. Tiene mucha experiencia y dio clases en la universidad. Escucha, yo misma voy a decidir quién me va a dar clases. Pues, tal vez también vas a trabajar para pagarlas. Ok. Ya lo veo. Gracias. Julia. Espera. Me has entendido mal. Espera. Espera, hija. Doña Vera. ¿Y tú qué? ¿Cómo que yo? ¿Hola? Doña Vera no me llamó. ¿Para qué mentiste? Otra vez. Oh, me habría confundido. Ayer tuvimos una linda conversación. Íbamos progresando. Sí, hasta que tu padre cruzó la línea de lo indisculpable. Dicen que los hijos no responden por los pecados de sus padres. En principio estoy de acuerdo. Aunque te sobran tus propios pecados. Yo me los voy a limpiar. Cada uno merece una segunda oportunidad. Hablas como el oráculo de Matrix. Damos a nuestra relación su merecida de carga. A ver, a ver, a ver, a ver. Presenta tu pasaporte. ¿Cómo? Muéstrate un pasaporte. Allí es donde ponen el sello de prueba de matrimonio. Si no lo tienes, no permitiré que deshonres a mi hija. ¿Qué dices? Llegas tarde para preocuparte por mi deshonra. ¡Abandone la vivienda! ¡Usted es un vándalo! Papá, papá. Valentín, aguanta. Vamos a mi casa. Bueno. ¿Qué te parece este efecto boomerang? Don Víctor. ¡Largo de aquí! ¡Sacha no quiere verte! Papá, ¿para qué me echas la llave? Deja mi celular en la cafetería. Me llamarán por trabajo. ¡Papá! Julia, ¿qué haces aquí? ¿Yo? ¿Trabajo? No quiero derrochar tu plata. Ganaré para pagar mis estudios y mis profes de refuerzo. Y me iré lejos para no volver a verte. Bueno. Hija, ya. Perdóname. Deja que te pague el inglés. ¿Cuánto necesitas? Julia, ¿está todo bien? De maravilla, doña Ljubov. Atendiendo a una clienta. ¿Qué crees que haces? ¿Qué? ¿Le doy a tu hija un chance de ganar plata? Es menor de edad. Descuida. Trabajará con jornada reducida. Julia, no tienes expediente laboral ni médico. Te echarán tras la primera inspección, hija. ¿Va a comprar algo? Tengo gente que atender. Hola, dos mazorcas, por favor. Enseguida. Compro un café mientras. También servimos café. 50 rublos más barato. Pues dos cafés. Ya voy. Tienes una hija emprendedora. Bien hecho. ¿Qué quieres? Quiero hablar. A solas, si es posible. Este es mi despacho. Salgan a la calle para hablar. Vi a un vagabundo en el noveno. Mentira. Debes revisar por las normas de la comunidad. Don Víctor, Sash y yo somos adultos. No puede poner trabas a nuestros planes. ¿Y por qué nos fastidias? A tu mamá y a mi lagarto. Es otra cosa. Aprovecha la debilidad de una mujer soltera. Es un busca vidas. Mi mamá merece a alguien mejor. Es decir, para ti lo dulce y para mí nada. Hagamos un trato. Tú me dejas la llave de tu casa y yo te dejo la de la mía. Es chantaje, no un trato. Mamita. ¿Duele qué? ¿La presión cuánto? Doña Valentina está mal. Es un truco. Mami, es un truco barato. El cielo está despejado. La presión atmosférica es normal. No hubo tormentas magnéticas. Te la medí por la mañana. Estás en perfecto estado. Adiós. Mocoso, ¿cómo te atreves a poner en peligro la salud de tu madre por tus principios ecocéntricos? Llama al taxi. Y yo voy por el botiquín. ¿Tienes cita con ese puvescente? ¿Y a ti qué te importa? Fijé que primero le das calabaza a tu jovenzuelo y en cuanto me ves a mí y te pones a coquetear con él y de pronto, menuda coincidencia, sales justo cuando yo regreso a mi casa. Corazón, tu ego se te hinchó tanto que te está apretando el cerebro. Aprende de una vez que me gusta Daniel. No es tu tipo, Maya. Yo sé qué tipo de varones te atrae. ¿Y cómo son? Con pan y papel hícnico. Gracias. Un mensaje de André. ¿Qué ocurre? Quíteme las manos. Tengo duda de que usted sea mayor de edad. Esperen, ¿qué sucede aquí? Oigan. Mami, no te fijas ingenua. Tú llamaste a esos perros. Niña, cuidado con esa boca. O la multo por falta de respeto. Julia, no fui yo. Caballeros, podríamos llegar a un acuerdo. Lo arreglo yo. Es mi hija. ¿Me concedo un minuto? Disculpe. ¿Me concedo un minuto? Por favor. Les pido mil disculpas. Solo prometo que no volverá a trabajar aquí. ¿Está cobrando un soborno? Apaga la cámara. Quiero que mi país conozca a sus agentes más incorruptibles. Julia, ¿qué haces? No se queden parados. Agárrenme y llévenme a la comisaría. No tengo ni pasaporte ni permiso de trabajo. Julia, para por favor. ¿Julia? Tú mismo lo montaste todo. ¿Querías asustarme? Pues fallaste. Vámonos. No le hagan caso. Ahora les traigo su pasaporte. Llévenla a la comisaría. Esperen, es mi hija. Agentes. Arréglalo tú misma. Le agradezco, don Víctor. Me siento mejor. Tiene un botiquín bien equipado para cualquier urgencia. Es básico, paracampistas. Le traigo más agüita. Hijito, sé cómo esto te hace sentir, pero tú mismo ves cómo don Víctor me está cuidando. Mami. Dale un chance. Es muy buena gente. Mamita. Alegre, astuto. Ya lo veo. De acuerdo, intentaré consentir la idea de su relación amorosa. Qué bueno eres. Como quien dice, sin agua no hay piragua. Vayan de paseo. A mamá le sienta bien el aire fresco. Una decisión madura, Valentín. Aquí, te entrego las llaves del castillo con la doncella. Por favor, tenga mucho cuidado con ella. A mamá se le recomienda disminuir la actividad física. Doña Valentina, ¿por qué se levanta usted? Tú, Víctor. ¿Acaso me creyó también? Hubiera sido actriz de jovencita. Vera, la recojo yo. Es lo más razonable. Ella se pondrá a reprochar y pelearse. Voy yo. Te llamo enseguida. No te preocupes. Serás una madre, pero muy mala, como para denunciar a tu propia hija. Vete al diablo. No te atreves a tocar a mi familia, ¿queda claro? Ahora me toca asustarme. Déjalo. Me voy para verme con el hermandatario. Que alquilaré a mi local cuando te vayas. Yo como el maíz y relájate. Por cierto, te pasaste de la raya. Ahora llamo a la policía y te denuncio por agresión. Olvídate de tus bueyos, te vas a hartar de los juzgazos. Mira quién llegó. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tu enamorada me atacó. Está totalmente loca. Me está pidiendo a gritos que le dé su merecido. No aguanté y le tiré una mazorca. Ojo de el con. Eres una francotiradora besada. Muy chistoso. ¿Tagiste plata? Oye, vuelve a tu Polonia o de donde fuera que estuviste hace estos cinco años y no te acerques a Vera. Mira, como te vuelvo a ver, vas a deber ocho millones de rublos a los bancos. Un día antes. Resulta que además de los activos financieros, también tengo los pasivos. Unos dieciséis millones de rublos. Es el valor de los préstamos que pedí. No sé. Y perdí todo ese dinero en apuestas. No olvide mencionar responsabilidades financieras. Luego te dimos un pequeño empujoncito y quisiste reclamar la mitad de mi plata. El Pinochet tiene enterrado sus millones. Quiero la mitad y punto. No te percataste de un detalle. Las responsabilidades financieras comprenden tanto mi plata como mis deudas. Así que mañana firmaremos un contrato donde la pastelería vuelve a ser mía y tú recibirás el departamento y unos millones en efectivo. Si no estás de acuerdo, te deseo suerte en tu búsqueda de ocho millones. Entiendes perfectamente que un buen abogado sabrá revelar tu fraude miserable. Te falta juntar plata para aquel buen abogado y perder un par de años en pleitos judiciales. Mientras tanto estés pagando mis deudas. Ya veo. Gocen de su amorío, tortolitos. Pero créeme, todo esto va a durar poco. ¿Cuándo lo tramaste? Hace un par de días. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Cómo? No respondes mis llamadas, no lees mis mensajes. Yo intenté. Te odiaba todos estos días. Perdóname. Me acostumbré. ¿Veniste para rescatarme? No, yo vengo para... Para... ...flirtear con la puerta. Le traes flores. Aquí vive un batallón de gente. Ya me libraron hace tiempo. ¿Vamos a mi casa? Allá nadie nos impedirá... ...conversar. ¿Vamos a mi casa? ¡Gracias! ¡Gracias!